¡It's me, Mario! Super Mario 3D All-Stars ya está a la venta para Nintendo Switch, un recopilatorio que reúne tres grandes clásicos de la saga en su vertiente 3D, como son los inolvidables Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy. Hoy en Vandal vamos a repasar qué hizo tan especiales a estos tres primeros Super Mario en tres dimensiones. Super Mario 64 es uno de los mejores juegos de toda la historia, un título tan bueno y revolucionario que en 1996 puso patas arriba a toda la industria, cambiando para siempre la forma de entender la tercera dimensión en los videojuegos. Nintendo 64 puede presumir de haber tenido el mejor juego de lanzamiento de una nueva consola de Nintendo, disfrutando con un apartado gráfico espectacular que estaba a años luz del resto de juegos de la época. Pero Super Mario 64 no fue solo sorprendente a nivel visual, también contaba con una ingente cantidad de movimientos y animaciones. Esto dio como resultado un personaje muy ágil y que respondía a las mil maravillas. A nivel jugable, Super Mario 64 nunca se quedaba sin ideas y sus mundos hacían gala de propuestas jugables y estéticas muy diferentes, dotándolos de muchísima personalidad. Probablemente la mejor prueba de que estamos ante una obra maestra es que hoy, 24 años después de su lanzamiento, sigue siendo un juego divertidísimo y con un diseño impecable, que nos hace disfrutar como el primer día. En definitiva, un título atemporal e imprescindible para entender por qué los videojuegos son lo que son en la actualidad. Mario 64 es uno de los mejores y más influentes videojuegos de la historia y el padre de los mundos vivos en 3D. Miyamoto enseñó no solamente a los usuarios, sino también a los creadores de videojuegos cómo los gráficos 3D podían revolucionar la forma de jugar. 24 años después sigue siendo una obra maestra en el diseño. ¡Super Mario Sunshine! Seis años después de que Super Mario 64 lo cambiase todo, Nintendo se encontró con la gran responsabilidad de hacer una secuela a la altura y en 2002 recibimos el inolvidable Super Mario Sunshine para GameCube. A nivel jugable debíamos explorar la ciudad buscando la entrada a sus diferentes mundos, encontrando ahí todo tipo de retos y desafíos y muchísima exploración. En esencia, estamos hablando de una secuela pura y dura que toma las bases de su predecesor para ampliarlas y mejorarlas con mundos más grandes, más movimientos y más contenidos. Pero sin duda la gran novedad que trajo consigo fue el Aquac, una especie de mochila que podía lanzar agua a presión. Esto, que puede parecer una tontería, tenía infinidad de aplicaciones y nos abría un abanico de posibilidades gigantesco a la hora de movernos, permitiendo también una exploración mucho más divertida. Super Mario Sunshine no será recordado como el mejor Mario, pero sí como un auténtico juegazo que a día de hoy sigue manteniendo una enorme personalidad, por lo que es una noticia genial que se recupere en este recopilatorio para que más jugadores lo puedan descubrir. Super Mario Sunshine es un juego muy especial para mí. Estrené con él la GameCube en el otoño de 2002, que es una de mis consolas favoritas. Aquí podéis ver cómo conservo la caja del juego de manera impoluta. Y me encantó su ambientación veraniega, cómo puedes experimentar con el entorno, con la mochila de agua, de maneras muy originales. Y me parece un juego divertidísimo y uno de los Super Mario más arriesgados y más desafiantes de toda la saga y con más personalidad propia. Nuestro héroe favorito consiguió la excelencia con Super Mario Galaxy para Nintendo Wii, una de las mayores obras maestras que nos han dejado nunca los videojuegos y uno de los títulos más memorables, bonitos y cautivadores que hemos tenido el placer de jugar. Con esta nueva aventura, Nintendo decidió no fijarse solo en los títulos en 3D, sino también en lo que hizo grande a la saga en sus inicios en dos dimensiones, tomando lo mejor de ambas vertientes para crear un único videojuego. De este modo, el plataformeo ganó mucho peso, encontrando fases más lineales y repletas de saltos. Esta fórmula jugable, lejos de ser negativa, consiguió crear algo nuevo y único, que captó a la perfección la esencia más pura de la saga, algo que se veía reforzado por un espectacular diseño de niveles. Se trataba de un juego que derrochaba creatividad por los cuatro costados y que no paraba de plantearnos nuevas situaciones y mecánicas a cada cual más original. A todo esto debemos sumarle el revolucionario uso de la gravedad como mecánica de juego, la genial implementación del control de movimiento y un acabado artístico maravilloso, destacando una banda sonora orquestal que nos cautivó desde el primer momento. Yo os voy a ser muy claro y no me voy a andar por las ramas, ya que para mí Super Mario Galaxy fue, es y será toda una obra maestra que representa no solo lo mejor, una de las mejores sagas de la industria, sino también la más pura esencia de los videojuegos. ¡Gracias!